Pero digo, Lula es todo un símbolo de ese no al alca, y es un símbolo contradictorio con lo que hoy plantean tanto Bolsonaro como Macri. ¿Cómo lo estás viendo vos? A ver, varias cosas. Yo creo que incluso Lula fue el impulsor de ese no al alca, porque... Luego, acordate que Chávez armó la contracumbre, porque incluso tenía, seguramente en su imaginario, que en la cumbre oficial no iba a haber un rechazo. Tenés razón, la contracumbre era un estadio mundialista. Así es. Que estaba Evo, estaba Maradona. Ah, sí, ¿te acordás? Porque uno se olvida de las cosas. Hubo un tren que fue... La contracumbre era porque parecía que venía medio amañado y que si sacábamos empate era un éxito. Y creo que el empuje de Lula en la cumbre y la firmeza con la que Néstor fue viendo el tema, porque es subjetivo, es una impresión, no tengo datos para decir esto, es así. Pero yo creo que Néstor fue redondeando la convicción en el propio desarrollo del debate, y con las actitudes duras de Bush, creo que también iban dando sensación y que fue coronando ese clima. O sea, cuentan las anécdotas de aquella cumbre, que ellos sabían que Bush se tenía que ir, y que había varios países, sobre todo los países centroamericanos, chicos, además que tenían miedo de votar mientras estaba Bush. Y entonces tenían que alargar la cosa para ver si lograban que... ¿Lograban los discursos? Claro, entonces Kirchner, que presidía por ser el país cedre, dicho sea el paso, esto para cuando agrandan que Macri preside, cuando sos cede te toca presidir, y cuando cede sos alternativamente, y todas las cosas que pasan como es normal en esos eventos mundiales. Y dicen que Néstor le daba la palabra a Chávez para que Chávez hable, ¿no? Vos entretenelo. Claro, y tanto fue así que hubiera leído la palabra y no estaba, se ha ido al baño, por decirlo, entonces, bueno. No le costaba la verborragia a Chávez. No, no, para nada. Chávez podía hablar, 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 hablar. Así que, este... Año 2005, más de 2005. Pasaron, pasó mucha agua bajo el puente. Se presenta la pregunta, vos sabés que en política internacional, los gestos siempre tienen una lectura y un enorme significado. Que Alberto Fernández hasta ahora haya ido al Uruguay a ver al Pepe Mujica, sí, y ahora a Brasil a ver a Lula, me parece que no es una casualidad. Es una gestualidad para marcar, digamos, una orientación, cuáles son los aliados, con quiénes cree el candidato Alberto Fernández que debe trabajarse en el proceso de integración regional, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, mientras Macri se pasea con Bolsonaro, Alberto Fernández va a ver a Lula, y creo que eso es un símbolo que hay que rescatar con toda la dimensión que tiene ese... Tiene una dimensión política, histórica, ¿no? Muy importante. Trasciende el acto solidario de que voy a ver a Lula. Es una señal. Es mucho más que un discurso, porque es el mismo momento que la Argentina de Macri y el Brasil de Bolsonaro avanzan en todo este proceso de subordinación pasiva, de entrega de soberanía, etcétera, etcétera. Todos los días tenés cosas para listar en ese sentido. En ese orden, la respuesta es, voy a visitar a Lula, el máximo referente vivo de aquella resistencia, porque después está su compañera de fórmula, que dio una enorme batalla durante la presidencia, incluso son memorables sus discursos en los foros internacionales al respecto. Y desde luego los que se sumaron, Correa, Evo, etcétera, que le fueron dando la envergadura que tuvo todo ese proceso de integración regional, que se dio y que seguramente explica las razones de la acción que luego lleva adelante el núcleo del poder internacional para desarmar esta cosa que se había conformado en su tradicional patio trasero, lo que de hecho implicaba algo así como, yo te diría, una rareza geopolítica. Sí, que cuestionaba la globalización, que buscaban el acercamiento a los BRICS, bueno, Brasil integra a los BRICS, Argentina iba a las reuniones de los BRICS como invitado, todo el tema de lo que se está construyendo, vos pensás que en América Latina se llegó a conformar la CELAC, que por primera vez es una unión de las naciones desde México a la Argentina sin Estados Unidos y Canadá, un hecho absolutamente inédito, que incluía a Cuba, entonces vos podrías marcar dos momentos, ¿no es cierto?, Montevideo con la expulsión de Cuba de la OEA, y la CELAC sin Estados Unidos y Canadá, la unión, la integración regional, todos los proyectos que allí, porque en la CELAC estaban, este, todos Centroamérica, los países del Caribe, digamos, era, pero era toda la región sin, este, Estados Unidos y Canadá. Bueno, creo que eso es lo que se trata de, que tratan de destruir, que tratan de abortar, y, este, por eso creo que el gesto de Alberto es un gesto enorme. A ver, vos decías recién que, este, Lula tuvo un papel muy destacado en, en lo que fue la cumbre de Mara Plaza, en el no al ALCA, él en realidad, este, criticaba al ALCA porque decía que era un proyecto anexionista de los Estados Unidos, digamos, era lo que planteaba Lula, digo, en un sentido más depurado, incluso teórico, estratégico, de parte de la diplomacia brasileña, y qué sé yo, no es casual, creo yo, para mí, en mi forma de ver, que hoy Lula esté preso, digamos, producto de todos estos mecanismos, este, que habilitan discursos neoliberales o de libre comercio. Ahora, cuando él dice anexión, y nosotros estamos hablando de Unión Europea, Mercosur, o ahora esta, no me igual, ¿no hay nada beneficioso en esa integración? Digamos, ¿cuál es el problema que tenemos como economía frente a las economías de los países desarrollados? La asimetría. Porque, a ver, esto es como, ¿quién puede decir que la integración como título es algo malo? Entonces, ahí hacen trampa, porque te dicen, nos vamos a integrar, y la gente piensa que es una asociación beneficio-beneficio, pero no es así. Es una asociación que va a consolidar las asimetrías, las va a aumentar, va a agravar las diferencias. Claro que a Ratazzi no le importa, porque a la Fiat le dan lo mismo, en definitiva, producir autos acá, en Corea, en Singapur o en Italia, en definitiva, es una multinacional que produce donde le dan las mejores condiciones, le bajan los costos, le bajan los impuestos y obtiene la mayor rentabilidad. Eso es la globalización. El problema de los argentinos es que ciertas industrias automotrices, por vía de la entrada de, porque ¿viste lo que dice Ratazzi? Dice, eh, van a venir autos europeos que son mejores que los brasileros. Limita bien. Que son mejores que los brasileros, entonces los argentinos vamos a tener autos mejor. Es una falacia monumental. En realidad, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que estar discutiendo con el sector automotriz multinacional? El aumento de la composición de piezas fabricadas aquí, para que sean cada vez menos plantas de armado y sean plantas de producción. O sea, porque cuando vos agregás un farolito o agregás cualquier cosa, es laburo, es trabajo argentino, es alguien que va a laburar, que va a conseguir trabajo, que se va a convertir en consumidor, que va a poner en marcha esa rueda positiva de la economía. De eso se trata. No es neutro que los autos vengan importados o se fabriquen acá. No es neutro que esto sea una planta de armado o que las piezas se fabriquen en la Argentina. Lula y Kirchner llegaron a esbozar la idea del auto del Mercosur. Me acuerdo, sí. De hacer un auto local. ¿Qué problema hay en hacer un auto local? Si es una tecnología... A ver, los coreanos, los japoneses, primero le copiaron todos los modelos a los alemanes, a los franceses, hicieron autos... Si los españoles... Ah, sí. ¿Qué problema habría que se haga una gran automotriz del Mercosur que produzca autos para los habitantes de esta región? Después el que quiere la Maserati se la trae con un impuesto grandote así, que ayuda a resolver el problema fiscal. Porque nosotros tampoco somos hinchas del déficit fiscal, lo que no estamos de acuerdo como lo que es arreglar ellos el tema del déficit fiscal hay que, en primer lugar, resolverlo aumentando los ingresos. Y los ingresos no solo se resuelven aumentando alícuotas, se resuelven aumentando volumen. Si hay más actividad económica... Vos fijate que hay más recaudación. Hay más recaudación. Claro, hay muchas cosas para hablar de este tema. Entonces, redondeando, en política internacional los gestos tienen mucho más valor que el gesto en sí mismo, y creo que hay que darle ese tipo de lectura. No es casual, ni el momento, ni nada, es decir, en medio de esta discusión de Unión Europea, como es el Mercosur, y de la postura de lo que significa esa alianza, ir a ver a Lula cuando, por el otro lado, nosotros andamos los abrazos con Bolsonaro. Claro, que es muy interesante, incluso la nota de España y de la Nación, que se las recomiendo, donde dice, Macri y Bolsonaro compiten un poco por quién es más amigo de Estados Unidos, y acá, en definitiva, el tema es la relación con Estados Unidos, que es lo que determina las cosas. Hay un punto que te quería preguntar, en función de esto de los gestos, ¿no? Bolsonaro parece que tomó la delantera en ese sentido porque fue al festejo del 4 de julio, algo que es inédito, es histórico, digamos, y que quiebra, de alguna manera, una conducta de Itamaraty que va más allá, incluso, de gobiernos populares o no. Digo, Fernando Enrique Gardoso no se le ocurría algo como esto, y no era de derecha, al menos, durante su gobierno. La pregunta es, ¿de qué manera se puede insertar? Digo, me acuerdo cuando Álvaro García Linera hablaba de oleadas neoliberales, en lugar de ciclos, porque decía que los ciclos son más monolíticos. Pero, ¿de qué manera se puede insertar una presidencia como la eventual de Alberto Fernández en un contexto que va para otro lado, que va en, o sea, tratemos de ser los mejores amigos de los Estados Unidos? Es que, a ver, Alberto Fernández cuando habló de Estados Unidos dijo, y yo por ahí creo que lo escribí en alguna nota, algo que creo que yo estoy de acuerdo, dijo, con Estados Unidos tenemos que tener relaciones maduras. Yo estoy de acuerdo, a mí no se me ocurriría que tenemos que romper relaciones con Estados Unidos. Maduras, no, maduras. No, maduras. Maduras, ¿qué quiere decir tener relaciones maduras? Las relaciones que hacen al interés nacional, lo que no tienen que ser son relaciones subordinadas. Este es el tema, porque la palabreja tiene toda una... Cuando yo digo relaciones maduras, estoy diciendo cosas. Las otras es la relación subordinada, sí jefe. Entonces, el gobierno de Macri se ufana de que tiene línea directa con Trump y entonces cuando necesita que el Fondo Monetario viole sus propios estatutos, lo llama por teléfono, Trump le dice a Rice, Trump es muy poco cuidadoso con las normas y creo que los estatutos en general han demostrado que le preocupan poco. Y entonces el fondo, por encima de los técnicos, de toda la cosa, dice, che, dale, necesitamos que este gane, porque si no, para nosotros es un incordio. A ver. Entonces, así es, no creas que es mucho más complejo que eso. Perdón, Carlos, pero necesitamos que este gane, porque con este, perdón, pero con este, y con el otro, Bolsonaro, estamos armando un tratado de libre comercio, estamos armando uno... En primer lugar estamos desarmando lo que se había armado, estamos consolidando el desarme de lo que se había armado. Porque nos falta un pequeño detalle. Si Lula no hubiera estado preso, no estaría Bolsonaro, estaría Lula. Claro, claro. Tomemos un pequeño detalle. Vale, pequeño. Por eso te estoy... Pequeño del tamaño de Brasil. Del tamaño de Brasil. Y si Lula sería hoy el presidente de Brasil, esto no estaría pasando. Entonces las cosas tienen todas un encadenamiento que hay que tener en cuenta, que no hay que perderle la mirada. Entonces, volviendo, los tratados de libre comercio, lo que tienen es que en tanto y en cuanto son entre cosas que tienen asimetrías notables, si los tratados no incluyen todos los antídotos para contrarrestar esas asimetrías, lo que hacen es profundizarlas. Por otro lado, mira, yo tengo acá algunos datos que, para que no nos confundamos, a pesar de los discursos, por ejemplo, Macri cuando habla de este acuerdo dice que es una de las pocas buenas noticias frente al proteccionismo textual del presidente argentino. Estamos hablando de Uwe, Mercosur, ¿no? Así es. Sin embargo, además de los discursos, de que van a los eventos y todo, hablan de bajar las barreras y de la libertad de comercio, tuvimos acceso a un relevamiento de una organización que se llama Global Trade Alert, una ONG que en Europa es muy conocida, que desde la crisis del 2008 a la fecha, viene relevando las medidas proteccionistas que toman los países centrales. Dice esta organización que los países han tomado 6.720 medidas proteccionistas, el estudio las llama dañinas, habría que decir en la traducción dañinas, y sólo 2.414 de liberalización. Mira, el primer puesto de los países con más medidas dañinas es Estados Unidos, 428, seguida por India, 324, Rusia, 232. A partir del puesto quinto están los 28 países de la Unión Europea, que en conjunto han tomado 3.696 medidas proteccionistas. liderados por Alemania, 174, Italia, 166, el Reino Unido, 163. Entonces, suponer que firmamos un acuerdo de liberalización del comercio con países que a la vez son fuertemente proteccionistas, es la de poner al zorro a cuidar el gallinero, estamos locos. Por eso salen los franceses y ya le avisaron, le dijeron, mirá, no, no estamos dispuestos. Además, yo quiero decir una cosa, ¿no? Hay un documento de la Unión Europea que se dio a conocer, dice, las negociaciones, o lo que se firmó, sintetiza los resultados de las negociaciones del principio de acuerdo firmado el 28 de junio de 2019. Textual. Esta es la categoría que ellos le dan a lo que se firmó. Principio de acuerdo. No hablan de acuerdo, principio de acuerdo. Principio de acuerdo. Carta de intención. Carta de intención. Carta de intención. ¿Qué tendrá que pasar por todo ese proceso? El canciller Ford y lloró. Ahora, sí, sí. Yo creo que vamos a llorar mucho. Pero lloró también cuando fue los cumbres de G20, ¿te acordás? Claro. Tiene que haber más fácil. Pero, vos sabés que hay que tener un enorme cuidado, porque yo estaba leyendo, esto es una nota de Clarín, mirá. A ver. Solo carne, pescados y frutas podrán exportarse a Europa con arancel cero. La carne vacuna será uno de los productos que podrán exportarse con arancel cero. El tope será 99.000 toneladas. Acá es como que nada. Te dicen, ¿sabés cuánto pedía el Mercosur en la negociación con Europa? 400.000 toneladas. O sea, cuatro veces más. Cuatro veces más. La Argentina sola hoy tiene, de cuota Hilton, creo que 26.000 y pico de toneladas. Así que si va a haber 99 para repartir para todo el Mercosur, tampoco parece que fuera tanto. No parece gran cosa. No parece más gran cosa. Y como eso podemos ver un montón de cuestiones, ¿no? Los plazos por los que se irán eliminando los aranceles, dice, son 4, 8, 10 y 15 años. Aproximadamente el 60% de la exportación a la Unión Europea se encuentran en plazos de más de 10 años. Es decir, que todo esto es un largo proceso en el mejor de los casos si funcionara. Pero si funcionara, ¿qué es lo que generaría? Supongamos que todo ande bien. Supondría lo que dijo el otro día Grobocopatel. Sácale la parte grotesca de lo que dijo Grobocopatel. Dijo, en vez de harina vamos a vender fideos. En vez de aceite de soja vamos a vender latitas envasadas con calor agregado, etcétera, etcétera. Es decir, lo que ellos están imaginando, un talo de Grobocopatel o de Ratassi, que dice que no van a ver el auto más lindo y qué sé yo cuánto. Es un Mercosur que consolida su perfil primarizado con algún escaso valor agregado en los productos primarios. La lata. La lata o el fideo en vez de harina. Fideo en vez de harina. Y después, todos nosotros consumiendo productos importados de alta calidad, mejores que los que se producen acá, para consumidores de gusto refinado, como dijo el otro día el presidente cuando habló en Japón. ¿Con qué salario? Y quiénes, claro, para qué porción de la sociedad, de qué van a trabajar, con qué ingresos. Porque evidentemente que ellos piensan para un país, para pocos. Les sobran 30 millones de tipos. Claro. Y en esa línea que los agricultores franceses dicen, pará. Porque, pero no, van a salir los agricultores franceses, los productores de carne de Irlanda, los agricultores alemanes, los polacos, que van a decir, no, pará, que nos vienen a jorobar con lo nuestro. Por eso estamos muy de acuerdo con que vendamos autos, vendamos productos con tecnología, con valor agregado. Ahora, cuando el mundo que vamos es el mundo del I más D. Inversión más desarrollo. Asumir que la primarización es nuestro destino es grave. Sí. Es grave. Sí, claro que sí. Es para preocuparse, pero mucho. Yo creo que hay que advertir, esto va para largo, porque ellos que son optimistas dicen que va a entrar a fusionar entre dos o tres años. Un año para traducir necesitan. Imaginate la complejidad que tienen. Un año para traducir. Ahora, este... Dijeron ellos mismos. Pero están, hay una discusa ahí, ¿no? Porque ellos venden en futuro con esto también. No, eso es lo político, claro. Porque total, eso es gratis. Claro. Hacen campaña política. Hay una economía... Dijeron que hay del otro lado, porque vos decís, bueno, y los otros lo hicieron para hacerle la gauchada a Macri. No. Había un cambio de autoridades en Europa. La Unión Europea renovó autoridades, y los que se iban quisieron también ser ellos los que dejaron el... El acuerdo. El acuerdo en la carta de intención firmada. Perfecto. Claro, es decir, para entender los fenómenos, cómo se producen. Se entiende mucho, pero... Pero nosotros tendríamos que estar pensando, insisto, en lo opuesto. Es decir, en vez de importar, poner plantas de armado de televisores, fabricar televisores. La Argentina está en perfectas condiciones. Nosotros fabricamos aviones, satélites. ¿Cómo no vamos a poder fabricar lavarropas, televisores, licuadoras, microondas y no sé cuántas cosas más? Que tengamos que importarlas y armarlas en la Argentina y conformarnos con tener un poquito de mano de obra en el armado. Gracias. 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 Gracias.